¡Haga tigres, carajo! ¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy Fernando Cabido y el día de hoy nos encontramos afuera del estadio universitario para vivir lo que por muchos es considerado el partido más pasional del fútbol mexicano. Así es amigos, nos encontramos a las afueras del estadio universitario y el día de hoy vamos a vivir un clásico regio. ¡Acompáñenme! Amigos, y para ponerlos un poquito en contexto en la historia de los clásicos, el primer clásico se llevó a cabo en la temporada del 59-60 con un marcador a favor del fútbol club Monterrey de 1 a 0, cuando ambos equipos todavía eran miembros de la segunda división. Primer clásico oficial, ya con ambos equipos en primera división, se llevó a cabo el 13 de julio de 1974 en este mismo estadio que era casa de ambos equipos, con un marcador empatado de 3 a 3. El partido de la historia se han enfrentado en 124 ocasiones, siendo el equipo felino los que más victorias tienen con un total de 44. Los Rayados han ganado 41 ocasiones el clásico, y en 38 ocasiones se han empatado. Durante mucho tiempo se consideró que los Rayados de Monterrey eran un equipo de ricos, ya que su sede principal estaba dentro del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más prestigiosas y caras del país. Mientras que los Tigres pertenecen a la Universidad Autónoma de Nuevo León, universidad pública, y por eso se les denominó como equipo del pueblo. Hoy en día, los Tigres están lejos de ser uno de los equipos más pobres del país, ya que empresas de gran reconocimiento mundial como Cemex y FEMSA tomaron el control del equipo para salvarlos del descenso en la época de los noventas. El día de hoy, ambos equipos presumen ser de los equipos más costosos de la liga, no solamente porque pagan las nóminas más caras, sino porque su valor es de los más altos en todo el fútbol mexicano. El Monterrey ocupa el primer sitio de este puesto con un valor total de 71.9 millones de dólares y los Tigres ocupan el cuarto puesto, solamente por debajo de equipos como el América y el Cruz Azul, con un valor de 59 millones de dólares. Así que hoy por hoy, ambos equipos están lejos de ser considerados un equipo de pobres. Pero no todo es deportivo, ya que la rivalidad entre barras de ambos equipos ha provocado en múltiples ocasiones enfrentamientos violentos que han acabado de la peor manera. También es verdad que las autoridades han sabido controlar estos enfrentamientos y hoy en día este partido se vive como lo que es, una gran fiesta. El día de hoy se juega el clásico 125 en lo que podría ser también el último clásico como el Tuca Ferretti como director técnico de los Tigres. También es el primer clásico que se lleva a cabo con gente desde que empezó la pandemia y en un dato que si alguien de aquí me escucha me van a romper mi madre, el día de hoy Funes Mori podría romper su récord como máximo goleador en la historia de los rayados. Así que no es cualquier clásico, vamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Raya dos cabones! ¡Raya dos cabones! ¡Raya dos cabones! ¡La puta que te parió! ¡No me digan lo que digan los demás! ¡No te decimos que no te hacen! ¡Y nadie te quiero más! ¡No te decimos que no te hacen! ¡No te decimos que no te hacen! ¡Y nadie te quiero más! ¡Raya dos cabones! ¡No te decimos que no te hacen! ¡No tienen nada pinches culos! ¡Vamos! 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 Acaban de meter golos rayados y ahorita es como un cementerio aquí. Pero no importa, vamos a seguir alentando. ¡A la tigre, carajo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡ preparamos! ¡Vamos, cabrón, amabá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 meter con los tigres y es solo una locura le quitan gol en el oído a los que están aquí abajo van de tan con locos fanáticos medio tiempo vamos empatados uno a uno el partido está muy parejo arriba los tigres ahora es que es un partido sumamente emocionante nunca me había tocado vivir esa pasión realmente la gente aquí se vuelve loca con los tigres un equipo sumamente pasional la gente se vuelve loca cuando mete en gol le mienten la madre a los jugadores contrarios todo el mundo está gritando todo el mundo está alentando todos están apoyando y un partido muy bonito un partido muy muy padre es la primera vez que estamos en un clásico y nunca me había tocado vivir algo tan pasional y también es realidad que hay muy pocos aficionados de los rayados ahorita estábamos platicando con alguien el pregunte oye te sientes seguro de venir aquí me dice si ya no hay violencia ya no hay lucha entre aficionados todo queda en eso en una pasión vamos a disfrutar el segundo tiempo y vamos a ver cómo nos va están revisando una jugada en el bar a ver si es penal para hoy cabrón y ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias!! ¡Lalalalalalah! ¡Millä! ¡Lalalalalalalal average! ¡Lalalala! ¡Milla! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aaaaa! ¡Aaaaaaaa!!! ¡Aaah, echáquea no quiere! ¿Va a checar? Lo va a checar. ¡Chequelo gente! Lo va a checar, lo va a checar ¡Chequelo putooo! ¡Ahh! 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 ¡Ci es así! ¡Que poca madre! ¡FUG! ¡Aplauden, gente! ¡Culísimo! Van a agregar 7 minutos 7 minutos, ¿qué les pasa? ¡Aplauden, gente! Gracias por acompañarme, victoria de los Tigres No olviden suscribirse al canal, darle like a este video Compartan a sus amigos Un partidazo, un ambientazo Hubo expulsiones, hubo peleas, hubo goles Pero lo más chingón ¡Ganaron los Tigres, carajo!